¿Qué onda? ¿Cómo estás? Un saludo desde México. En este video voy a hacer dos ejemplos de sustitución o valor numérico. Es decir, nos dan una expresión y tenemos que reemplazarlo por los valores que nos dan. En este tema se puede usar la ley de los signos. Tú sabes que más por más es más, más por menos es menos, menos por menos es más, y menos por más es menos. Esto aquí lo voy a dejar. Y los valores para este ejemplo número uno es x igual a 2, y vale 3, y z es igual a menos 1. Entonces tomamos esta expresión, 4, y en la letra abrimos paréntesis. La x vale 2, cerramos paréntesis, bajamos el otro 5, y en la y ponemos paréntesis, vale 3, más 7, y en la z abrimos paréntesis y colocamos el valor de ella, que es menos 1. Ahora multiplicamos, tú recuerda que los paréntesis indican multiplicación, 4 por 2, 8. Luego 5 por 3, 15, positivo, porque ahí está el signo. Y finalmente acá hay dos signos, primero multiplicamos los signos. Más por menos, más por menos es menos, entonces más por menos, menos. Y 7 por 1, 7. Todo esto hay que sumarlo o restarlo, sencillamente. 8 más 15 nos da la cantidad de 23, y 23 menos 7 nos da como resultado 21. Entonces la sustitución o el valor para este ejemplo uno es 21. Vamos al ejemplo número 2. En el ejemplo número 2 tenemos una expresión. Difiera el ejemplo anterior en que aquí hay numeritos. Estos numeritos que se ponen arriba de cada letra se llaman exponentes. Y vamos a usar los mismos valores y probablemente la ley de los signos. Ponemos 5 y sigue la x. La x en paréntesis la colocamos, vale 2. Y eso se cierra y está elevado a la 2, al cuadrado se dice. Más 2 y en la y colocamos paréntesis y el valor numérico de la y es 3. Y eso está a la 3. Lo colocamos y finalmente menos. Esta z no tiene número, pues solamente se coloca el menos y el paréntesis. La z vale menos 1. Y vamos a resolver. Pero aquí, mucha atención, siempre hay que resolver primero el paréntesis con el exponente. No podemos decir 5 por 2 al cuadrado o 2 por 3 al cubo. Primero se resuelve el paréntesis. Entonces este 5 se baja y en paréntesis resolvemos el exponente. 2 al cuadrado. Este número significa que este número se multiplica a sí mismo dos veces. Entonces 2 por 2, 4. Más, este 2 se baja. Y este 3 al cubo. Este 3 significa que este 3 se multiplica a sí mismo tres veces. Es decir, 3 por 3, por 3. 3 por 3, 9 por 3, 27. Y ya no lo colocamos porque lo operamos. Y finalmente aquí no hay un exponente, pero sí ley de signos. Menos por menos nos dice la ley de los signos que es positivo. Y se queda en 1. Ahora vamos a quitar esos paréntesis normales multiplicando. 5 por 4, 20. Más, 2 por 27, 54. Y el 1 que ya está preparado. Y sumamos. 20 más 54 nos da la cantidad de 74. Más 1, 75. Es la respuesta para el ejemplo número 2 en esta sustitución y valor numérico. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas a este canal de Emanuel Asesorías. Que lo compartas y que le des like. Aquí te dejo en pantalla más videos míos con ejemplos similares para que tengas ejercicios que practicar paso a paso. Saludos desde México y te invito a que te suscribas a este canal. Saludos desde México y te invito a que te suscribas a este canal de Emanuel Asesorías.